Y esta pregunta es muy seria porque veo que muy pocas personas se lo hacen Quizás está bueno realmente preguntarte si es que te manijeaste O lograr eso que estás con ganas de lograr Es algo que realmente necesitas en tu vida y que te cambiaría toda tu vida Y que posta no podés ir adelante Sin por lo menos saber que te estás acercando más a eso Porque de vuelta, sea por la sociedad, por lo que vemos que tienen otros Por lo que nos hacen pensar o sentir O por nuestras fucking emociones que suben y bajan todo el tiempo y cambian Te empezás a manejar con algo y decís Ok, quiero marcarme para el verano sí o sí Y en realidad es solo porque viste que un amigo lo había logrado O en la tele te manejaron que eso está bueno O por la razón que sea Y está bueno hacerse ese planteo serio Porque si no es algo que potencialmente te puede llegar a cagar la vida ¿Por qué digo esto? Porque hacer las cosas así no va a hacer que tengas ningún resultado Nada que puedas mantener en el tiempo Y que realmente te haga creer que vos podés hacer las cosas que te planteaste hacer Entonces salir dando vueltas por la vida sin estar logrando mucho Vas a terminar creyendo realmente que no sos una persona que logra muchas cosas Que si te plantea algo realmente lo puede lograr Y en realidad no es así Sino que no era tu prioridad en tu vida Y nunca te tomaste el trabajo de separarlo y hacerte esta fucking pregunta Así que pensalo muy bien Porque si es realmente importante en tu vida Le vas a encontrar a vuelta y lo vas a lograr Y te puede llegar a cambiar la vida Porque después todo eso lo vas a terminar aplicando a otras cosas más en tu vida Y está muy bueno Si no, todo lo contrario Espero que te haya servido la reflexión Y a seguir haciendo que pase ¡Suscríbete al canal!